Y en otras noticias, el personal del aeropuerto londinense de Stantet votará a favor de una huelga por los sueldos, lo que puede generar el cierre de una de las terminales aéreas más importantes del país. Cabe mencionar que después de Heathrow, esta es la terminal que más utilizan los latinoamericanos, sobre todo cuando se trasladan a países del bloque. El personal del aeropuerto de Stantet de Londres comenzó a votar el pasado viernes si emprenden una huelga en una disputa sobre salarios, así lo dijo el sindicato United, amenazando con interrupciones en uno de los aeropuertos más concurridos de Gran Bretaña. United dijo que votarían más de mil trabajadores, incluidos oficiales de seguridad, limpiadores, bomberos y personal de mantenimiento en Stantet, y que la votación cerraría el 19 de septiembre. La votación se produce después de que los trabajadores rechazaran una oferta salarial del 7,5% más un pago único de 250 libras, así lo dijo el sindicato. La inflación ha superado el 10% en julio. Nuestros miembros consideran que la oferta de pago de Stantet no cubre sus necesidades de pagar las facturas del hogar, así lo dijo el coordinador regional de United, Mark Robinson, en un comunicado. Un portavoz del aeropuerto de Stantet sostuvo que estaba sorprendido y decepcionado por la noticia de la votación, pero que estaba comprometido a llegar a un acuerdo que reconociera las contribuciones del personal y mantuviera la estabilidad financiera después de un periodo difícil durante la pandemia. Esta es la misma oferta de pago que acordamos con United, y por lo cual sus miembros votaron a favor recientemente el 20 de julio, agregó el portavoz. Una huelga en Stantet podría causar más interrupciones para una industria de la aviación que lucha con la escasez de personal en un momento de aumento de la demanda, lo que ha resultado en cancelaciones de vuelos y tiempos de espera más largos en los aeropuertos. United dijo que la huelga causaría una perturbación significativa o incluso podría cerrar el aeropuerto de Stantet. Los trabajadores de una variedad de sectores en Gran Bretaña han emprendido o amenazado con realizar huelgas industriales en disputas sobre salarios este verano. El viernes, más de 115 mil trabajadores postales de la Royal Mail iniciaron una huelga de cuatro días en Gran Bretaña.